CANDY CANDY, EL PLAN PERFECTO, CAPÍTULO 9 Candice se queda paralizada en shock al escuchar decir que era James Carton. ¿Estás todavía ahí, Candy? Pregunta Terza, no de escuchar respuesta de Candice. Sí, sigo aquí. Aquí sigo, perdón. ¿Cómo has conseguido mi número de teléfono? ¿De mi departamento, James? Pues, fácil. En los datos de la empresa, ya sabes, pides ayuda y te la dan rápidamente. Ah, ok. Ok, sí es verdad. Pero dime, ¿pasa algo? No, no pasa nada malo. Recuerda la última vez que te llamé al celular. Te dije que saldría de viaje y a mi regreso te llamaría. Sí. Pues, aquí estoy de regreso y solo te quería pedir si aceptarías salir a comer conmigo hoy. ¿Aceptas, Candice? ¿Ir a comer hoy? En eso se escucha la voz de Annie diciendo. Di que sí, di que sí. Di que sí, Candy. En eso voltea a ver a Candice y dice. Silencio, Annie. Shhh. Cállate. Y dice a Terrence. ¿Me puedes esperar un segundo? Y se voltea a ver a Annie y dice. Mmm. No. No iré y le diré mejor que no. Mejor me quedo a platicar contigo de esa operación. Es peligrosa, Annie. Me da miedo. No. No sé si me la haré. Y no te preocupes. No va a ser mañana. ¿Estás loca tú, acaso? No seas miedosa. Y no me pongas el pretexto. Acepta ir a cenar con ese guapo. Y luego platicamos de lo mío, ¿sí? Mmm. Está bien. Vale. Pero luego tú y yo hablaremos, ¿sí? Candice tomó otra vez la bocina del teléfono y comenta. Está bien, Terry. Ups. James Carton. Está bien, James Carton. Acepto. ¿En dónde nos vemos? En Quinta Avenida. En el restaurante Las Garzas. En una hora. Y dice Annie. Sí. Dile que irás. En eso la ve Candice. Tapa la bocina del teléfono y dice. ¡Cállate! Annie, te va a escuchar. ¡Cállate! Destapa la bocina y dice. Está bien, James. En una hora nos vemos ahí. Nos vemos. ¡Oh, por Dios! ¡Dios mío! ¿Qué he hecho? Es una locura. No es una locura. Anda. No tienes que quedarte parada ahí como estatua. Anda, vamos. Tienes que arreglarte, ponerte guapa. Para ese guapetón. No. No. En una hora no podré arreglarme. Mírame. No soy una hermosa mujer. Soy una mujer gorda. No. Mejor no voy. Parezco fiona. ¿Estás loca? Si irás. Yo te ayudaré a arreglarte. Anda, vamos. Camina. Anda, venga. Candice. Camina hacia Annie. Más tarde se encontraba a Candice mirando a un lado. Al otro en la entrada del restaurante. ¡Oh! ¡Qué tonta soy por haber venido! Pero todavía estoy a tiempo de irme. ¿Será que me voy? Es que de verdad no me siento segura. Mmm. Ah. Ella para en seco y gira lentamente, un poco nerviosa al reconocer esa voz varonil. Y única que al escucharla, la hacía siempre temblar las piernas y las manos. Su amiga Annie la ayudó a arreglarse. Su larga cabellera rubia y ondulada la dejó suelta. Un paralínea de mezclilla. Y una blusa transparente. Con una elegante bufanda al cuello. Al quedar frente a Terrence. Ella pasa saliva. Al ver lo elegante y guapo que se miraba. Estaba tan impecable él. Pensó ella. Solo caminaba. No. No iba a ningún lugar. Te lo aseguro. ¿Tú viniste en un over? Sí. Esa calabaza, recuerda, se me descompuso. Pero ya la están arreglando. En unos días me la tienen lista. Me da gusto. Anda, ven. Pedí una botella de vino tinto. Terrence le ofrece la mano para que ella la tome. Solo la ve un segundo a ella nerviosa. Pero toma la mano de él. Y le sonríe recordando las palabras de su amiga Annie. Candy. Confía en ti. Eres hermosa por fuera y más en tu interior. Al entrar, Terrence la guía. A la mesa y se portó como todo un caballero inglés. Ella suspira a escondidas pensando que era el bello príncipe azul que cada mujer desea. Creo que me arreglaré un poco. Tú estás arreglando. Muy elegante, perdón. No estará a la altura. No, no es así. Te ves hermosa. Como sea, te lo aseguro, Candy. Muchas gracias, James. Dime, ¿y amas mucho a tu calabaza? Que hasta mandaste arreglar, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Es una herencia de mis padres. Es lo único que me queda de ellos. Ya hace años que fallecieron. Lo siento mucho, ¿verdad? Pero al tener tu calabaza, asegúrate que esté totalmente arreglada. La seguridad es primero. Es una de tantas cosas. Uno de los tantos consejos de mi padre. El éxito ante todo. En eso llega el mesero. Y le está las copas de vino tinto. Ella le da un sorbo. Y dice después. Gracias. Pero ya pasó hace mucho de mis padres. Pero dime algo. ¿Según tu padre, quién tiene éxito? ¿Me podrías explicar? Sí, claro, Candy. Las personas que se esfuerzan cada día por mejorar su persona interior y exterior. Que sean responsables y honestos. Y tú que eres horrible por dentro y por fuera. Irresponsable y ser honestidad. Al decir eso, ella toma un sorbo de vino tinto y comienza a toser. Pero, lo siento, puede tener razón en lo que dices. Mira, no creo que seas así. Veo en tus ojos a una bella persona. Atento, honesto, respetable, te lo aseguro. El que friega los platos no lo puede quebrar, te lo aseguro. Buen consejo de tu parte. Gracias, ¿eh? De nada, James. Y, ¿sabes? Puedo adivinar los pensamientos. Es bueno saber, dime. Dime qué pienso ahorita. Ella lo mira fijamente a los ojos y ambos se pierdan en sus miradas. Que no quieres contarme tus secretos porque temes hacerte vulnerable ante mí. Temes. El se sorprende de escuchar eso abre los ojos de par en par. ¡Guau! Es cierto. Nadie, a nadie le hablo nunca de mi vida personal. Mira. Para estar igual de virables. No sé, mira, de vulnerables. Te contaré algo. Yo. ¿Va? Está bien, me parece muy bien. ¿Sabes? Iré a la cárcel. Soy un delincuente. No, no me veas así. Es verdad. He comedido un delito, admito. Admito que varias veces he pirateado película por internet. En vez de ir al cine a verla. Ups. Estás en los más buscados, creo. Sí. Y ahora tú me estás encubriendo. Y ambos sacan la carcajada. En eso, Terrence, voltea hacia la puerta de la entrada del restaurante al ver quién era la persona que entraba, dice... Y se tapa con el menú del rostro. Mierda, no puede ser. ¿Qué te sucede? No entiendo nada. No, no voltees y disimula. O disimula el voltear a verla, sí. Pero la chica rubia de cabellera larga... Que está entrando al restaurante es una antigua novia mía. Y la verdad, soy honesto contigo. Las cosas no acabaron muy bien. Más bien... Muy bien, pero muy fatal. ¿Cómo que fatal? ¿Tú no le compraste un helado o más fatal a un vestido? Él solo se para un poco y le dice... Solo sígueme la corriente, por favor. En este momento, Terrence le roba un beso a Candice. Ella correspondió muy bien. Pero el principio tardó en asimilar el beso. Pero poco a poco en los brazos de su príncipe cayó. Al despegarse ambos... Él sonríe de lado y le guiña el ojo. Coquetó él. En eso se da cuenta la rubia de cabellera larga y lacia y dice al acercarse a ellos... Vaya, vaya. Mire nada más a quien tengo aquí enfrente. A mí. Al amor de mi vida. Hola, amor. Dice ella viendo los pies a la cabeza a Candice. Y dice mirando de nuevo a Terrence... Pensé que te habías muerto. No para tu mala suerte no he muerto. Solo me la paso ocupado en el trabajo. Pero mira... Susana... Te presento a mi novia, la señorita Candice. En ese momento Candice solo estaba desorientada un poco. Y la verdad no entendía nada de lo que pasaba. Ni el beso. Ni el cambio de Terrence de ser todo un caballero inglés a pasar a ser un grandísimo patán. ¿Candy? Esta ira no más. Lo mira a él. Un poco desconcertada. Ah, sí. Mucho gusto. Soy Candy. ¿Susana? Sí. Soy su novia. Mucho gusto. Candy le sonría a Susana Marlow. Eres súper patético. ¿Me has dejado de llamar? ¿Cancelas nuestro compromiso de casamiento porque estás saliendo con esta gorda? No lo puedo creer. Ni lo van a creer mis padres. No le hables así a mi bella gorda. Así la adoro. Y te aclaro. Dejé de llamarte y buscarte y todo lo demás del compromiso porque nunca te amé. Solo lo hacíamos tontos ese compromiso. Ella no tiene nada que ver en mi decisión. La decisión la tomé yo. ¿Te quedó claro? Lo nuestro se acabó hace mucho. No. No me niego a eso. Y no acabará nunca. Mientras esta gorda te esté buscando, no te dejaré yo en paz. ¿Cómo dices? No permitiré que me hables así. Que ni conozco. Se levanta Candy con la mano en puño. Y le da un derechazo a Susana Merlot. Al sentir el golpe Susana, cae hacia el suelo. Y solo dice Terrence. Candy, Candy, cálmate. Candy solo la voltea a ver. Frunciendo el entrecejo. Y toma su bolsa de mano y sale corriendo del lugar. Solo Terrence la sigue con la mirada y dice a Susana. Espero que con eso entiendas que no quiero nada contigo. Y seas más comprensible. Deja de estarme rogando. Y en ese momento deja a Susana haciendo un berrinche como a un adolescente. Mientras Terrence sale corriendo detrás de Candy. Al salir del lugar, Terry voltea hacia el lado derecho y no la ve. Voltea después hacia el lado izquierdo. Y ve a Candy caminando muy rápido. Se miraba muy molesta. Él corre hacia ella diciendo, espera. Espera, Candy. No. No, vete. No quiero volver a hablar contigo ya. De verdad lo siento mucho. Sé que Susi es típico de esas exnovias auténticas psicópata. Lo sé. Lo sé. Está totalmente loca. Te lo juro. No miento. No le hagas caso. Espera, detente. Deja que te escoltas a su casa. Soy todo un caballero, te lo aseguro. Lo dudo. Allá adentro me quedó claro que nada tiene de caballero. Y espero que te quede claro que yo me puedo cuidar sola. Tengo un buen derechazo. ¿Quieres probarlo? No, 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 no. No quiero probarlo. Te lo aseguro. Lo vi muy cerca. Pero si te sigo a distancia, al menos me dejas. Así, pues si así me quieren golpear o asaltar, veo que tú me puedes salvar con tu derechazo. ¿Candis? Un poco ella estaba sollozando y camina sin decirle una sola palabra. Ya sé, lo admito. Soy un vil idiota por lastimarte así. Vale, solo te diré algo. Yo no sabía que ella estaría ahí, te lo juro. No miento, sé que ya no confías en mí, pero yo no sabía la verdad. No miento. Y solo sé que me arrepiento de haberte utilizado de esa forma para quitarme a esa mujer de encima. Perdóname de verdad, me siento muy mal. Pues te viste como todo un vil patán. Un don Juan debería darte vergüenza. No lo entiende, las chicas como yo somos un blanco fácil para las chicas glamurosas y flacas como tu exnovia. Solo sé que nunca deberías de haberme puesto en esa maldita situación. Ha sido bastante humillante para mí. Créeme que ya tengo bastantes humillaciones en mi vida para todavía pasar esto hoy. Tienes de verdad todo el derecho de estar enfadada conmigo, lo acepto. Solo quiero saber una cosa, una cosa, solo una cosa, sí. ¿Por qué me has llamado hoy para invitarme a salir? Pues, pues para tomarnos una copa, solo eso. No, no te creo. Podrías haber llamado a miles de chicas glamurosas como esa, pero no entiendo por qué me has llamado a mí. Tú misma lo dijiste, la bella gorda. Él la ve y baja la mirada. Hay un minuto de silencio entre ambos. Él la ve. La vuelve a ver a los ojos y le dice, No, no lo sé. Solo sé que de la primera vez que te conocí me inspiras mucha confianza y ternura. Me siento tan a gusto en tu compañía. Solo quiero ser tu amigo. Y soy sincero. De verdad, lo juro. No te creo, tienes una forma curiosa de ser amigo, ¿sabes? Ella seguía sollozando. Perdón, lo sé. Me di la pata. Vamos, dime. Tú nunca has hecho algo estúpido en tu vida, ¿sí o no? Nunca, él le dice. ¿Quieres que te recuerde la escena de disfraz de hamburguesa? Ambos se tranquilizan y caminan. Le dice él. De verdad, lo siento mucho. Ya pasó de verdad, no te preocupes. Entonces, ¿aceptas ser mi amiga? ¿Aceptas? Sí, claro. Amigos, está bien. Borrón y cuenta nueva entre nosotros. Me parece bien. Mil gracias. Es genial. Bueno, me gustaría saber qué hace los sábados. ¿Me puedes decir, sí? Mmm. Solo entreno la mañana con mis amigas con el entrenador privado. ¿Por qué? Quería agradecerte de una forma en la que me protegieras de Susana. Pero me marcho un mes y medio a Londres. Pero mi regreso te llamo para salir un sábado de paseo, ¿te parece? Deja veo qué día regreso. Voy por cosas de mi trabajo. ¿Es un nuevo proyecto? Mmm. Él saca el celular. Ve la fecha y dice. El 29 de julio a las 2 de la tarde, ¿te parece? Sí, yo aquí. Voy a tu casa por ti. Claro. A las 2 de la tarde estaré lista. Genial. Me parece perfecto. En un mes y medio te veo. Cuídate, bella gordita. Y no lo tomes a mal. Es de cariño. Está bien. Te creo. Tú no lo dices en burla, lo sé. Adiós y suerte en tu viaje. Nos vemos en un mes y medio, James. Y se despiden de ella, quedando triste en la despedida. Y feliz a la vez. No entendía nada. Solo recuerda el beso. Y se lleva su dedo índice a sus labios. Y los delinea. Pensando. En su dulcimo. Mi apuesto caballero.